No, no, no sé, señorita. ¡Ah! Violeta. Violeta. A ver, déjeme empezar la fogatita. Ahí donde sale el grande. Pero, mami, arco, chica. ¿Pero, mami, arco? ¡Pero, mami! ¡Mami, imagínate! ¿Verdad? Estamos cansando de apagar el fuego. ¿Verdad, tú, mami? A ver, tómale aquí, yo le quinceñeres. ¡Vamos para el mar, chica! Unas palabras para el mar. Unas palabras para el mar. ¿Qué opinas, respira? Unas palabras, a ver. A ver, todo yo te dedicaba a muchas cosas. ¿A qué nos dedicas? ¡Muchas de leche! ¡Saca ropa también! Fuerte, fuerte, fuerte. ¡Más afuera, sonrisa! ¿Qué te vas a decir? ¿A qué nos dedicas? Un mensaje a tus papis. Un mensaje a tus papis. ¡Para ver! ¡Mira que el hija... ¡No! Siiii... ¡Dónde? ¿Por qué no se hablar... Ha de cuenta que no está en la camera. ¿Cómo? ¡Haz de cuenta que no está en la camera! No, claro que no. Se me da que se quita la luz. ¡Ay, cómo de qué se te acabó! ¡Corte, corte! 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 ¿Se ve como si estuviera ahí? ¡La treintañera! ¡La treintañera! ¡La treintañera! ¡La treintañera! ¡Además ya terminó tu día! ¡Ya no es día tuyo! ¡Se le ponen a la luz ahí! ¡La treintañera! ¿Cuántos, Estela? ¿Quién te sacó? ¿Dónde? Haciendo lumbritas Arrededor de una fogata Puros piromaniacos, ¿no? No, piromaniacos No, eso es otra cosa Tengo de mala costumbre Necesitaba de bombero Ya empacaba, quiere prender fuego ¡Yo quiero salir! ¿Qué fue? ¿Qué fue? ¿Qué fue? Necesitas contar chistes, si no, no Necesitas contar chistes Atrás, atrás, porque no salen muy brillos Deslumbro de brillo de... ¿Qué? ¿Qué le agrega más? ¿Qué le agrega más? ¿Qué le agrega más? ¿Alguien que le agrega más? ¿Alguien que le agrega más? ¿Alguien que le agrega? Sí, no, se viene poco No se crea ¿Chaló? ¿Chaló? ¿Cómo se baila? ¿Chaló? todos son de buen carácter todos son de buen carácter vamos en torno a la tercera y encuérarnos todas a la plaza a la plaza algo así como una manifestación una huelga de hambre me llamamos un baño marrano pero la lluvia hombre deja la luna en paz ya quiere que me hayan cuidado ya que es mi rey en protesa me acuerdo de tu pedo hombre hijo en Xochimil se paraba en un tronco de árbol así y a danzar para entrar el dios de la lluvia no hombre hijo pero no hay hielo todo un buen hielo en la coca no hay una excepción y no hay una excepción no 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 Porque te siento que te han sido. Oye, desde temprano saqué yo toda la hierba. ¿Sabes en cuánto le dan? Blanco, amarillo. La casa con todo el terreno y todo. O sea, ella. ¿Qué cobro? ¿Verdad? Juan. Ey. Yo voy en ahora a mi departamento. ¿Eso es el de ahí? ¿Eso es el de ahí? ¿Qué? Acá hay que subir. No me hubiera venido canijo de Javier. Me lo regaño, sí. Ah, sí, tío. No, le mando un saludo, sí. El tío postista. Vuelve, vuélve, huélve, huélve, hui. Vuelve, wow, v melt, hui, l' Wet. ¡Qué te espero, qué te espero, qué te espero!